Caos Studios y THQ nos traen una nueva vuelta de tuerca a los FPS con Homefront. En esta ocasión, el marco temporal y sociopolítico nos coloca en el año 2027, con las dos Coreas unidas en una superpotencia que ha hecho rendirse a medio planeta, enviando una carga de EEPMS a la antigua nación superpoderosa, los Estados Unidos de América. En el juego encarnaremos a Jacobs, un piloto que es liberado por la resistencia Yankee mientras es trasladado y que junto a Connor, Rihanna y Hopper luchará en continuas guerras de guerrillas contra el enemigo. En el modo campaña podremos observar que lo más conseguido es la ambientación. A nivel gráfico, pasaremos gran parte del tiempo en lugares y situaciones que se nos harían muy comunes a todos. Un pueblo, el extrarradio de una ciudad, un barrio residencial... Pero veremos cómo la invasión ha modificado todo, con continuas barreras, pasos de control, casas derruidas y demás entornos destrozados. Lucharemos y viviremos toda la aventura junto al grupo antes mencionado, mientras aprovechamos la aparición de los drones, vehículos mecánicos que nos ayudarán tanto en el reconocimiento de los enemigos como en la defensa y ataque. Son el elemento más innovador del título, ya que el resto queda muy marcado por el estilo Call of Duty, resultando ser un mero imitador que no llega a su nivel en ninguno de los campos. Visualmente el juego posee un motor gráfico que cumple, pero que posee unas texturas en su mayoría poco trabajadas. Las animaciones y efectos gráficos no pasan de ser simplemente competentes, y la iluminación diurna es de lo mejor del juego. El diseño de los escenarios es una montaña rusa. Desde niveles poco trabajados, hasta quizá uno de los mejores que hemos visto en los últimos meses. La batalla en el puente de San Francisco. No ayuda mucho a la inmersión, una jugabilidad poco fiable, y un motor de colisiones que te puede dejar vendido cuando menos te lo esperes. Mientras, la inteligencia artificial tampoco se sale de lo común, ya que la dificultad viene dada más por la cantidad y efectividad de los disparos que por las reacciones lógicas y coordinadas de los enemigos. El modo un jugador no es precisamente largo, ya que en unas 5 horas lo habremos solventado, y no nos quedaremos con ningún momento memorable de él. Sin embargo, lo mejor del juego reside en su multijugador online para 32 jugadores. Modos de juego por grupos o individuales, y la utilización de vehículos y drones, la existencia de los puntos de experiencia y los de batalla, que nos permitirán canjearlos por drones, mejoras en las armas o hasta armaduras. Las opciones de juego marcarán también un líder de cada facción que podrá designar un objetivo concreto para que los demás del grupo vayan a por él. En resumen, un juego del montón en su parte individual y meritorio en su multijugador, pero que globalmente no presenta nada nuevo y que será olvidado a las pocas semanas. Un buen intento que se ha quedado por el camino por falta de ideas y que se ha dedicado a copiar elementos de otros juegos de más calidad.